y puedo, es que no tiene que aprender a caminar realmente bueno, ahora si, Anoneta Tony nos vamos con Tony y Anonzo entonces el grupo All Dance del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala adelante, mi bigotoni chicos, es un gusto continuar con más de estas buenas noticias y super información que nos permite darnos cuenta de muchos proyectos que se realizan y que la inclusión es importantísima hoy estamos en un lugar muy especial es la Escuela Fray Pedro Ponce de León del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y estamos justamente con Claudia Cárdenas que es terapista de lenguaje de esta escuela Claudia, que gusto el estar compartiendo contigo y coincidir en una actividad muy linda que le da la oportunidad a muchos chicos de ir a hacer lo que les encanta quisiera empezar hablando acerca de cuántos estudiantes integran este grupo de baile que estamos viendo nosotros somos un grupo pequeño de 7 estudiantes todos con discapacidad auditiva me estaban contando que van a estar en una competencia internacional una actividad muy bonita en Panamá quisiera que me contaras en qué categoría estarán compitiendo porque vemos aquí que hay mucho ritmo y mucho baile y mucha alegría claro, ellos compiten en grupo pequeño de 4 a 12 estudiantes perfecto, Claudia, ¿cuándo se va a realizar este viaje? para tener un poquito del contexto y para estar al tanto y darle seguimiento obviamente también a través de las páginas oficiales del Benemérito Comité nuestros chicos salen de Guatemala el 19 de octubre y están de vuelta el 23 de octubre en ese momento se van a dar las competencias en Panamá lo que me encanta es que tienen toda una coreografía ya saben ellos qué hacer mucho tiempo de ensayo, prácticas, imagino ¿Hubo alguna clasificación inicial para que fueran seleccionados al momento de participar en este evento? así es, el Benemérito Comité realizó una convocatoria a todos los centros educativos de nuestra institución dentro de ellos pues nuestros chicos clasificaron luego realizaron la competencia a nivel nacional en All Dance Guatemala llevándose así el segundo lugar en su categoría espectacular y ahí los estamos viendo, disfrutando y además estamos escuchando diversos ritmos canciones que realmente nos hacen ponernos a bailar ¿cuál es el ritmo que ellos practican primordialmente? ellos están practicando un mix de danzas latinas ok, y para que nos contextualices también un poco todos los estudiantes que estamos viendo actualmente son personas con discapacidad auditiva así es, todos los estudiantes son con discapacidad auditiva algunos tienen auxiliares auditivos implante coclear que les permiten ganar restos auditivos pero pues trabajan a través del conteo ¿verdad? de la memorización de los pasos conteo, memorización de los pasos quiero que disfrutemos un poquito de esta coreografía si me permiten allá en casa vean ustedes ahí está terminamos justamente con los chicos porque estaban entonces en este proceso en el que están ya los chicos en formación y tienen este espacio vamos a dejarlos un rato genial de verdad ya saben ustedes que estaremos entonces al tanto ya por ahí por el 19 de octubre los chicos estarán saliendo la competencia posiblemente se realizarán esos días entre 20 y 21 estaremos muy muy al tanto Claudia muchísimas gracias por la labor que ustedes hacen y por brindar estas oportunidades muchas gracias y ustedes gracias por seguir incluyendo a nuestros chicos en la sociedad es un gustazo de verdad que es muy lindo verlos sonreír verlos disfrutar hacer lo que hacen y realmente son un ejemplo de vida porque ellos nos demuestran que se puede hacer todo lo que queremos y lo que nos proponemos chicos vamos despidiendo por ahí a la cámara muchísimas gracias a todos vamos diciendo adiós y chicos vamos entonces a continuar con más allá en Viva la Mañana seguimos gracias Tony un abrazo a todo ese equipo que estaba ahí contigo y gracias por la nota también porque son cosas positivas que pasan en el país pero volvemos y retomamos los temas del espectáculo y gracias a todos los que nos han grabado y gracias a todos los que nos han grabado